El proceso de auditoría es un proceso que se hace una revisión a la cuenta pública cada ejercicio fiscal y para el caso de Puebla los resultados fueron comunicados esta semana. En el contexto, Puebla ejerció en el 2021 del orden de 100 mil millones. De estos 100 mil millones hoy tenemos hallazgos que fueron tipificados del orden de 3 mil millones, lo que equivale a un 3% del recurso ejercido. Ahora, lo que quiero destacar es que de este importe, la auditoría tipifica los hallazgos de acuerdo a la naturaleza de los mismos. Cerca de 2 mil millones están tipificados como solicitudes de aclaración. ¿Qué significa esto? No es un tema económico, se cuantifica porque la auditoría ve los procesos. Lo que tenemos que hacer como solicitud de aclaración, y su nombre así indica, es aclarar todos los procesos, tanto de gestión, de procedimientos, de trámites. En ese contexto, de este 3%, el 2%, tenemos que enfocarnos a aclarar. Y cerca de mil millones corresponden, se llaman pliegos de observación. Estos pliegos tienen una gestión que debemos de desahogar, que estamos involucrados en varias dependencias del Poder Ejecutivo y que tenemos que apegarnos a la normatividad. Básicamente, de estos mil millones, en su mayoría, consisten en cuestiones de tabuladores. ¿Qué significa esto? Nos observan que nosotros como Estado informamos y publicamos en la Ley de Egresos unos tabuladores. Entonces, efectivamente, la Ley de Egresos se aprueba en diciembre, y posteriormente, a lo largo del ejercicio, la autoridad competente, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal, emite los tabuladores y la actualización a más tardar el 31 de mayo de cada ejercicio fiscal. Entonces, lo que necesitamos es armar los expedientes, es una cuestión de trámite que se está trabajando, y que, sin lugar a duda, conforme a la indicación que tenemos del señor Gobernador, estaremos atendiendo todas y cada una de las dependencias que estamos involucradas en el proceso.